hola pequeños el día de hoy les vengo manejando estas decoraciones de pokebolas y quería enseñarles cómo las hice por si quieren hacerlas y decorar su árbol navideño ya que pues me siento un poco festivo y hasta casi llega la navidad y pues eso es lo que les vengo manejando así que vamos a empezar primero con las cosas que necesitan los materiales son muy básicos y muy fáciles de conseguir lo que vamos a ocupar van a ser tres tipos de filtro diferente uno blanco uno rojo y uno negro estos colores son los que yo usé ya que vamos a ser unas pokebolas normales y ustedes deciden hacer diferentes tipos de pokebolas pues tienen que comprar un filtro que se parezca al color a lo que quieren hacer también usaremos hilo al igual que listón también usaremos unas tijeras procuren que sean un poco afiladas para que no batallemos al cortar la tela también necesitaremos agujas para coser una pequeña regla puede ser la que ustedes quieran intenté que sea más bonita que la que yo tengo también usaremos botones necesitaremos esos botones para las pokebolas pueden comprar este paquete que yo encontré de 12 o de menos pero en sí los botones son los que ustedes crean necesarios para las pokebolas que vayan a hacer también necesitaremos relleno para las pokebolas para hacerlas un poquito pachonas una hoja de papel en la cual vamos a usarla para hacer el patrón de la pokebola en sí nada vamos a hacer un círculo recortarlo y es lo único que vamos a usar ya una vez que tengamos los materiales que necesitamos vamos a empezar a hacer las pequeñas pokebolas paso número uno como ya les había mencionado agarramos nuestra hoja blanca y vamos a dibujar un círculo yo usé un vaso para hacer mi círculo media más o menos 8 centímetros lo recorte y ese fue el patrón que voy a usar para recortar en todos los filtros que vamos a usar paso número 2 ya una vez que tengamos nuestro círculo bonito de papel vamos a usarlo como nuestra guía para recortarlo en todos los filtros que necesitamos vamos a necesitar dos círculos del filtro negro que esa es la base de la pokebola uno del rojo y uno del blanco obviamente ustedes quieren hacer más pokebolas tienen que hacer más círculos lo que les estoy diciendo es para hacer nada más una sola pokebola ya una vez que tengamos nuestras cuatro piezas de fieltro cortadas no se preocupen pequeños no tienen que ser perfectas al final podemos darle otro retoque que para queden así muy bonitas y circulares después vamos a agarrar nuestra regla y vamos a trazar una línea por el medio de la pokebola para partirla a la mitad esta línea la vamos a hacer en el fieltro rojo y en el fieltro blanco yo recomiendo usar la regla para que nos quede un poco más recto pero si ustedes sienten que no lo necesitan háganlo así imaginariamente y como les quede recuerden no tiene que ser tan perfecto yo la verdad no soy un maestro de recortar y pegar creo que lo reprobé en kinder pero con la regla les ayuda mucho les levanta el evento demasiado así que los partimos primero la mitad y continuamos una vez que estén cortadas tenemos que poner nuestras pokebolas en orden poner una roja y una blanca en una en un filtro negro y una blanca y una roja en el otro filtro negro más que nada para ubicarnos un poco y para tener un poco de orden ya que siento que si tienes toda la mesa hecho un desorden no vas a poder hacerlo bueno no me dan caso no está tan difícil nada más para separarlas una vez que tengamos ya la parte de atrás y la parte de enfrente vamos a agarrar la que ustedes quieran que digan esta es la parte de enfrente y vamos a colocar el botón en medio de ellos así como que igual pueden ocupar una regla para basarse en medio y van a poner el botoncito una vez que pongan el botoncito con una pluma con un lápiz con lo que ustedes quieran van a rayar alrededor del botón para poder marcarlo y después de eso poder cortar esa área una vez que lo hayan recortado les quedará algo así intenten que quede parejo y igualito al botón porque es muy importante porque es donde va a estar centrado lo que es el como que el botón de la pokebola yo quiero creer pequeños que les va a quedar mucho mejor a ustedes que a mí porque les digo soy pésimo recortando y yo también tienen que ver porque mis tijeras no tenían mucho filo pero ustedes va a salir perfecto ya una vez que ustedes tengan el botoncito ahora vamos a pasar a la parte de coserlo si ustedes no saben coserlo les voy a explicar rápidamente cómo es como yo lo cosí antes de eso pequeños tienen que saber que yo aprendí a coser en la primaria así que mis técnicas tal vez pueden que sean arcaicas pero funcionan primero agarran la aguja y le meten el hilo al final agarran los dos extremos del hilo y es la parte un poquito tediosa tienen que hacer un pequeño nudo a veces el nudo no queda la primera porque queda como que muy chiquito y tienen que seguir intentando lo que está un nudo suficientemente grueso para que la aguja y el hilo se queden justamente donde está el fieltro y no se vaya como atravesar no sé si me entienden pero ahorita van a ver cómo lo hago también el largo del hilo tiene que depender mucho a ustedes si ustedes no usan poco hilo agarran poco y lo van a tener que seguir haciendo va a ser un poco cansado porque van a tener que hoy se me acabó el hilo que tengo que volver a agarrar tengo que volver a agarrar y si agarran mucho y lo puede ser que su hilo se vaya a enredar así que en sí el largo no lo sé es como que de costa algo que ya yo lo hice de costumbre de como de estar cosiendo mucho y así así que usted se agarra un poquito y lo yo diría no sé 20 centímetros de hilo para que empiecen con el primer paso de la pokebola y ahora tengan la aguja con el hilo vamos a empezar vamos a agarrar lo que es nuestro patrón y vamos a coser la parte de arriba de la parte blanca no la parte de abajo primero empezamos a la parte de arriba agarramos lo que es la aguja y por debajo del fieltro pasamos por el fieltro negro y por el fieltro blanco si quieren vean muy bien cómo lo hago por el negro y luego por el blanco recuerden que tiene que ser nada más la parte de arriba ya una vez que atraviesan lo que es el blanco y el negro del fieltro pasan toda la aguja con el hilo toda 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 hasta que toque que es del parte del nudo que hicimos y vamos a volver a regresarlo como separarlo no sé no sé cuánto muy muy poquito menos de un milímetro y volvemos a meter lo que es la aguja para hacer nuestra primera stitch nuestra primera puntada si ustedes hacen puntadas largas el hilo va a saber más como una línea más larga yo recomiendo que lo hagan corto y lo hagan por toda la parte de arriba una vez que quede toda la parte de arriba cosida hemos terminado la primera parte más o menos así se va a ver por la parte de atrás ahora vamos a agarrar la parte que es el patrón rojo vamos a acomodarlo bien y vamos a hacer lo mismo que hicimos con lo blanco vamos a coser solamente esta vez la parte de abajo que es la parte donde está el otro botoncito de la pokebola y así ya una vez que tengamos cosida tanto la parte roja como la parte blanca vamos a hacer lo mismo con la otra parte de la pokebola pero primero vamos a pasar al botón una vez que tengamos el botón tenemos que posicionarlo más o menos donde nosotros queremos y con lo que nos quedó de la aguja y el hilo vamos a coserlo a ese patrón para hacerlo simplemente tienen que meter la aguja por debajo a un hilo y luego regresar al otro hilo y luego al otro hilo y luego al otro hilo y luego al otro hilo hasta que ustedes sientan que el botón ya no se mueve o a menos de que ustedes quieran que el botón se mueva mucho pues no le pasan tantas veces el hilo pero si no quieren que se mueva tanto le pasan y le pasan y le pasan lo que ustedes crean que es suficiente para que el botón se quede como que muy fijo una vez que hayan terminado de coser el botoncito va a quedarles más o menos así yo les pasé como unas dos tres veces por cada hoyito y así así les va a quedar pequeños y aún es que tengamos esta parte de la pokebola vamos a pasar con la parte trasera de la pokebola y es lo mismo vamos a coser la parte que es la que está en medio de ellos no la parte de los extremos sino la parte en medio de las pokebolas ya una vez que tengamos las dos pokebolas cosidas por la parte de medio que les mencioné va a ser la hora de juntarlas esto es una pequeña parte importante porque el tanto la parte de atrás como la parte de enfrente tiene que coincidir para que cuando des la vuelta la pokebola pues que se vea que sigue siendo la línea roja y la línea blanca no que quede como que medio chaca entonces ya una vez que ustedes coloquen los dos patrones de las pokebolas y les quede parejo idéntico el mismo patrón van a coserlas ya de lo que faltan de la pokebola ahora sí pequeños ya una vez a punto de ya casi acabar por ejemplo este pequeño cuarto que me queda que todavía no he cosido va a ser la parte de meter el listón para poder colgar la pokebola y también después de eso vamos a llenar lo que es el relleno para que la pokebola quede pachona después vamos a agarrar nuestro listón vamos a agarrarlo yo lo enredé alrededor de mi pulgar yo tengo dedos un poco gordos así que pues siento que quedó como bien para poder colgarse pero ustedes usen la medida que ustedes quieran ya una vez que tengan la medida correcta lo van a poner en esa posición y lo van a recortar no es necesario que sea tan largo con que queden más para poder colgarse queda perfecto una vez que ya lo tengamos recortado vamos a ponerlo justamente en medio de la pokebola pues para que cuelgue así bonito y una vez que esté en medio de entre los dos filtros negros vamos a seguir cosiendo esa parte para que quede ya justamente pegado y no se pueda mover y ahora sí pequeños estamos casi a nada de acabar es hora de meter el relleno para que la pokebola quede pachona yo recomiendo que pongan no mucho o sea que quede más o menos como un poco tridimensional que dé el efecto de la pokebola pero si luego le ponen mucho relleno va a quedar un poco deforme así que ya está como que en su gusto o como ustedes quieran tenerla así muy pachona o no tan pachona solamente si ustedes sienten que necesitan ayuda para esparcir bien lo que es el relleno pueden usar una pluma o incluso las tijeras cerradas pueden intentar usarlas para acomodarlo muy bien una vez que hayan llenado su pokebola como a ustedes les gusta pequeños ya será la hora de completamente cerrar la pokebola terminan de coser la pokebola y tarán acabaron su hermosa pokebola si sienten que la pokebola no les quedó completamente perfecta y redonda a los extremos se les sobra un poco de tela es el momento para cortar el exceso de fieltro que ustedes sienten que hace que la pokebola se veía un poco irregular pero no se preocupen pequeños esas cosas de práctica yo siento que si yo puedo que soy pésimo para cortar ustedes obviamente van a poder y van a hacer cosas muy muy bonitas y si pequeños así fue como quedó mi pequeña pokebola obviamente no quedó perfecta no quedó tan hermosa pero hice muchas porque la cosa es practicar para que quede todo bonito esas fueron todas las que yo hice hice pokebola hice pokebolas con las puntadas un poquito más largas unas con las puntadas más cortitas para como que encontrar lo que más me gustaba al final me di cuenta que me gustan las puntadas cortas así que es lo que recomiendo la great ball es una great ball siento que quedó muy padre la ultra ball siento que me falta practicarla pero también me gustó mucho como la hice y la master ball me gustó mucho le puse la m con el pequeño hilo así que me gustó mucho no sé ese pequeño detalle me encantó y aparte hice un pequeño pokemon salido de la pokebola es Ditto siento que me quedó muy bonito perdón el hilo pero ahí está Ditto siento que quedó muy bonito próximamente supongo que haré otros pokemon si ustedes quieren que haga otros pokemon otros diseños me pueden decir en los comentarios y los intento hacer para ver qué tal me quedan pequeños y si si pequeños si yo lo hice yo creo que ustedes pueden hacerlo siento que no soy muy bueno en esto de las manualidades me gusta hacerlas pero siento que no soy tan bueno así que yo creo que ustedes lo van a hacer muy chido pequeños y si llegan a hacer este tipo de decoraciones para su pino pueden ser para cualquier cosa para regalo para colgarlas donde ustedes quieran si las llegan a hacer subanlas a instagram o facebook para que yo pueda verlas y me hashtaggean o me taggean pueden usar el hashtag emigamer y con eso yo las puedo ver y así así que pequeños estaré subiendo fotos de esas pokebolas y Ditto a mi instagram por si quieren verlo espero les haya gustado este video pequeño si les gustó denle like compártanlo suscríbanse si lo hacen ya saben me dicen y pues así así que pequeños nos vemos en el próximo video cuídense mucho les mando un abrazo bye chau Gracias por ver el video.